Saludos a todo nuestro estado portuguesa. Hoy martes 29 de agosto desde el puesto de comando de la gobernación del estado portuguesa. El sistema integrado de gestión de riesgo en su constante monitoreo del reporte meteorológico para las próximas horas durante el desarrollo de las ondas tropicales. El día de hoy tenemos la onda tropical número 34 ya sobre el oriente del país en su interacción con la zona de convergencia intertropical y la alta temperatura que se han venido presentando en el país pues favorecen a la formación de nubes de alto y mediano desarrollo sobre el estado. Tenemos la formación de nubosidad para el momento no se nos presenta algún tipo de alarma sobre el desplazamiento de las ondas tropicales. Sin embargo por acá podemos observar la onda tropical número 34 ya en el oriente del país en pleno desarrollo sobre el territorio nacional. Tenemos que hacer énfasis que las altas temperaturas también favorecen a lo que es la formación de estas nubes de alto desarrollo y podemos tener lluvias de intensidad variables en el estado portuguesa. Por eso vemos estos cambios de manera repentina entre la formación de nubosidades en diversos municipios del estado portugués. El sistema integrado de gestión de riesgo se mantiene activo para estar informando de cualquier situación que pudiese presentarse en el estado para tener a nuestra población totalmente informada. Tal como lo ha ordenado nuestro gobernador primitivo sedeño.